Que tiene mi vela y de cada Y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas Y como en un reflejo Y estás aquí en mi vida Y es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo, así entrelazados En boca bronca, no queda un espacio Mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando justo a la locura En qué amor nos da ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y besame, y besame Como amor no sabe sostener Reafórame, y besame Y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y besame Crúmenos despacio y luego Quédate ¿A dónde está mi gente de Sevilla? Te juro que a ti me siento Aunque no digas nada Y son esas caricias y el perfecto Te juro que a ti me abraz Y qué mejor ahora que estás abilado Que ya no tengo excusas para no te creer Que ya no tengo miedo a saber que te amo Y que me quedaré Crúmenos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y besame, y besame Como amor no sabe sostener Crúmenos la ropa que nos viene bien Déjame, y besame Y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y besame Crúmenos despacio y luego Crúmenos despacio y luego Crúmenos despacio y luego Crúmenos despacio y luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!